No sé cómo, ni cuándo, ni en qué lugar Tu llamado pude escuchar Tan solo me miraste y dije sí Tan solo sonreíste y te seguí Posaste tu mirada en mi corazón Llenándolo de gracia y de amor Encendiste tú la llama que me da calor Me llamas, me consagras Señor Tómame, llévame A dónde vives tú quiero conocer Tómame, llévame A dónde vayas tú contigo iré Gracias por decirme que tu casa es mi hogar La puerta está abierta y puedo entrar Preparas tú la mesa Me das de tu pan Tan solo ven y lo verás Tómame, llévame A dónde vives tú quiero conocer Tómame, llévame Tómame, llévame A dónde vayas tú contigo iré El hijo del hombre no tiene un lugar Vive en el corazón Vive en el corazón de quien quiere amar El hijo del hombre vive en todo lugar En el que llora y vive en soledad En el que clama pidiendo libertad En el que ha encontrado paz Tómame, llévame A dónde vives tú quiero conocer Tómame, llévame A dónde vayas tú contigo iré Tómame, llévame A dónde vives tú quiero conocer Tómame, llévame A dónde vayas tú contigo iré A dónde vayas tú contigo iré Tómame, llévame A dónde vayas tú contigo iré Tómame, llévame A dónde vayas tú contigo iré